Esta cerveza es genial. Acompaña perfecto al Boya Champurum. ¿Sí? Aproveché esta noche para probar un poco la cerveza de hibisco. Tiene un sabor muy dulce. Yo también quiero probar. Primero, tienes que cumplir la mayoría de edad. Como una buena niña, confórmate con un refresco. ¿El hecho de que me estás considerando como una simple niña impide que sea tu esposa? Perdón, me perdí en la cerveza. ¿Dijiste algo? Me parece que escuchaste muy bien lo que dije. O si no, no habrías reaccionado así. Debió ser tu imaginación. La principal razón por la que no has querido casarte conmigo hasta ahora es porque me miras como una niña. ¿Eh? ¿Acabas de decir algo? Perdona, no escuché nada por la música de fondo. Estoy loca por ti. ¿Segura? ¿No crees que soy un viejo para ti? Eres un viejo sabroso. Oh, es un buen cumplido. Quiero que me la pongas. Miren, hay un descuento para niños aquí. Hola, mi pasapos. No has probado ni un plato todavía. Me vades muy bien el tema. Pues deja de fastidiar y solo come. Bien, algo clásico. La luna está preciosa hoy. Es verdad. Espera, creí que dirías la línea de te quiero como Soseki. Ya lo sé. Supuse que saldrías con una referencia. Como se esperaba de ti. I love you. ¿Ahora intentas decirlo en inglés? Estoy comenzando a cansarme. ¿Podrías parar? Entonces, déjame probar un poco de tu bebida. Abandona ese asunto y mejor come este huevo. Deja de lamerlo así. Hiciste que una chica devore un huevo de una manera tan nacida y erótica. Estoy dispuesta a curar ese mal hábito tuyo. Por favor, deja de profanarte. Hasta la próxima. Fatal.